Bueno, ahorita estamos viendo a una de las más inquietosas que ha habido en este curso de... ¡Ay, ahí está! ¿Qué querés? ¿Comentarios? A ver... ¡Solo chumadas! ¡Solo chumadas! Bueno, ahí está, bueno. A ver, a ver, ¿qué? ¿Cómo es tu qué? Siempre me explica, ¿no? A ver, ¿cómo es?